Hola, el día de hoy veremos cómo dividir números mixtos, un tema que me encanta. Antes de empezar, recuerda que un número mixto como el que tenemos por aquí es la suma de un entero y una fracción propia. Además, una fracción propia es aquella cuyo numerador, el numerito de arriba, es menor que el denominador, el numerito de abajo. Un medio es una fracción propia, dado que el numerador 1 es menor que el denominador 2. ¡Excelente! Ahora sí, bajo el primer ejercicio. Calcularemos dos enteros, un medio, entre un entero, tres cuartos. Como verás, tenemos dos números mixtos. Para encontrar el cociente, lo primero que haremos será convertir ambos números mixtos a fracciones impropias. Arrancamos con dos enteros, un medio. Para convertir un número mixto a fracción impropia, empezamos multiplicando el denominador por el entero. Y después sumamos el numerador. ¿Listos? Tenemos por acá. Dos por dos, cuatro. Más uno, eso sería cinco. ¿Viste? Dos por dos, cuatro. Más uno, eso sería cinco. Al final, conservamos el denominador, así que traemos el dos por acá. Muy bien. Hemos obtenido cinco medios. Ahora vamos a recordar las fracciones impropias. Recuerda que una fracción impropia es aquella cuyo numerador, el numerito de arriba, es mayor que el denominador, el numerito de abajo. Cinco medios es una fracción impropia, dado que el numerador 5 es mayor que el denominador 2. ¡Muy bien! Luego tenemos el signo de división. Pase por acá, por favor. Y llega el turno de convertir un entero tres cuartos a fracción impropia. Para ello, empezamos multiplicando el denominador por el entero. Y a ese resultado le sumamos. Le sumamos el numerador. Entonces, tenemos por acá. Cuatro por uno, cuatro. Más tres, eso sería siete. ¡Muy bien! Después, mantenemos el denominador. Y traemos el cuatro por acá. A continuación, vamos a dividir cinco medios entre siete cuartos. División de fracciones. Y para dividir fracciones hay un montón de métodos. Pero a mí me encanta usar el método de la multiplicación en zigzag. ¿En qué consiste? Empezamos multiplicando cinco por cuatro. Y el resultado lo anotamos por acá. Cinco por cuatro, eso sería veinte. ¡Muy bien! Ya tenemos el numerador. Después, multiplicamos en esta dirección. Dos por siete, eso sería catorce. El resultado va por acá. ¡Muy bien! Y hemos llegado a la fracción veinte catorceavos. Pero vamos a hacer algo más. Veinte catorceavos es una fracción que se puede simplificar. Y vamos a simplificarla dividiendo el numerador y el denominador entre el mismo número. Entre dos. Arriba tenemos veinte entre dos, eso sería diez. Y aquí abajito, catorce entre dos, eso sería siete. ¡Listo! Hemos llegado a la fracción diez séptimos. En este punto, es importante darnos cuenta que diez séptimos es una fracción impropia. Dado que el numerador diez es mayor que el denominador siete. Para terminar, vamos a convertir esta fracción impropia en número mixto. Y para ello tenemos que ver esta fracción como una división. Mira, ¿cuántas veces cabe siete en diez? ¿Cuántas veces cabe siete en diez? Cabe una vez, ¿verdad? Y luego multiplicamos. Uno por siete, siete. Para llegar a diez nos faltan tres. ¿Viste? Uno por siete, siete. Para llegar a diez nos faltan tres. Y al final conservamos el denominador. Traemos el siete de este ladito. ¡Y listo! Acabamos con el primer ejercicio. De esta manera, dos enteros submedio entre un entero tres cuartos es igual a ¿cuánto? Es igual a un entero tres séptimos. Vamos con el segundo ejercicio. A continuación, tenemos que dividir un entero dos quintos entre tres enteros dos tercios. Tú ya conoces los pasos. Lo primero que haremos será convertir ambos números mixtos a fracciones impropias. Nos encontramos por aquí a un entero dos quintos. Para convertir un número mixto a fracción impropia, empezamos multiplicando el denominador por el entero. Y después, a ese resultado, le sumamos el numerador. Entonces, nos quedamos con cinco por uno, cinco. Más dos, eso es siete. Muy bien. Después, mantenemos el denominador. Traemos el cinco por acá. Obtuvimos siete quintos. A continuación, copiamos el signo de división. Y después, convertimos tres enteros dos tercios a fracción impropia. Empezamos multiplicando el denominador por el entero. Y a ese resultado, le sumamos el numerador. Estos pasitos ya los conoces de memoria. Tres por tres, nueve. Más dos, eso es once. Venga, el once por acá. ¿Estará bien este once? Me parece sospechoso. Mejor verificamos. Tres por tres, nueve. Más dos, eso es once. Estaba bien. Después, mantenemos el denominador. Y traemos el tres por acá. Ahora llega el turno de dividir estas dos fracciones. Tú ya sabes que para dividir dos fracciones, estamos usando el método de la multiplicación en zigzag. Primero, multiplicamos siete por tres. Y el resultado lo colocamos por aquí. Siete por tres, eso es veintiuno. Perfecto. Después, multiplicamos en esta dirección. Cinco por once, eso sería cincuenta y cinco. El cincuenta y cinco viene por acá. Es el denominador de la fracción resultante. Listo. Y obtuvimos veintiún cincuenta y cinco agos. Recuerda que veintiún cincuenta y cinco agos es una fracción propia. Una fracción propia, dado que el numerador veintiuno es menor que el denominador cincuenta y cinco. Las fracciones propias no las podemos convertir en números mixtos. No, 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 no. Así que esta es nuestra respuesta final. De esta manera, un entero dos quintos dividido entre tres enteros dos tercios es igual a veintiún cincuenta y cinco agos. Vamos con otro problemita. En el siguiente problema nos piden calcular cinco enteros un medio dividido entre dos enteros dos tercios. Sin embargo, este problema es para ti. Es un reto. Así que por favor ponle pausa al video e intenta llegar a la respuesta. Yo mostraré la solución en tres, dos, uno y listo. La respuesta correcta es dos enteros un dieciséisavo. Tienes por aquí todos los pasitos. Hasta aquí llegamos por el día de hoy. Pero si quieres ver todas mis clases de números mixtos, dale un vistazo a esta lista de reproducción. Y por aquí otro videito súper interesante. Ahí te veo. Un abrazo, un saludo y suerte.